Lo que me dice esta triada en general mi cuérdito es que necesitas un descanso para que puedas recuperarte de algún lapso difícil que has tenido una situación que ha sido dolosa para ti pero que ha servido para darte calma a tu vida claridad de pensamiento y respecto a tu vida en pareja se siente bien y con paso firme es tiempo de hacer una recuperación de energía empezamos con el cuatro de espadas señala que posterior a cualquier crisis o situación límite una etapa de descanso y recuperación esto es inevitable ya que no habría energía suficiente para estar liberando batallas una tras otra El descanso llega para que retomes la fuerza y tu intelecto vuelve a ser el cauce normal de funcionamiento ahora hay una contemplación serena una meditación y análisis calmo En este sentido si te encuentras en medio de una crisis este cuatro de espadas te indica que tomes un respiro Es una carta que anuncia una suerte de quiebre o de tregua y en este momento tú puedes bajar defensas y quedarte en medio de una pausa aún con mucho ruido o caos que pudiera rodearte Es necesario cuérdito La carta de la templanza invita a tomar aire y pausar antes de actuar a buscar el punto intermedio en el que los opuestos desaparecen para ser uno solo Así podemos lograr nuestras metas sin tanto estrés nos habla de la capacidad real que tenemos de decidir aportar calma y equilibrio a nuestra vida y por ende a las de los demás Es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa con sobriedad, con moderación o continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes Puedes que tengas un guía espiritual o una amistad del signo sagitario que te brinde esa energía que estás necesitando en este momento La templanza es una de las cuatro virtudes cardinales Si bien la religión católica vincula la templanza con la abnegación ante deseos y placeres La filosofía ya desde los griegos la refiere a la capacidad de mantener calma y equilibrio Las personas templadas es moderadas en sus decisiones y conducta y contagias y trabajas con ella Te da una serenidad que de otro modo no conseguirás Esta semana te cubren los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis Busca tu signo oculto, no lo olvides, es apto para el amor Significa que has conseguido dominar tus instintos y puedes avanzar en tu vida con armonía evitando los extremos También puede reflejar tu capacidad de adaptarte a los demás y a tu entorno de armonizar, respetar, aceptar la forma de ser de las personas que te rodean Finalmente tenemos al rey de copas Sugiere un momento en que uno es guiado por el corazón abierto a encontrar y expresar el amor, la belleza y la profundidad emocional El rey de copas es una carta muy positiva Si estás en una relación, sobresaldrán los sentimientos y emociones Cualquier decisión que hayas que tomar será de grandes beneficios para ti Si habla de ti, nos dice que tienes un absoluto control de lo que sientes Puedes sujetar o manifestar tus emociones y sentimientos a voluntad Esta madurez es precisamente lo que te sirve de guía para ir avanzando en la vida Sobre los obstáculos que se te presenten, por más difícil que sea la situación Es un símbolo de autoridad, responsabilidad y sabiduría Y si hablamos de una nueva parejita karmática, el rey de copas suele significar una persona mayor Con gran estabilidad financiera con lo que podrá cumplir todos tus deseos y caprichos, mi cuérvito Y lo que realmente le importa en la vida es que tiene la experiencia requerida para vivir en perfecta armonía Con los principios que él o ella defiende Y así terminamos con nuestra triada semanal Mis queridos cuervitos, no se olviden si no se han inscrito De suscribirse y si pueden y quieren y les ha gustado Pónganle dedito arriba, me ayudará muchísimo para seguir creciendo en este canal Gracias 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 Soy Gaby Gaviota del Printar del Cuervo ¡Suscríbete al canal!